Este sábado 25 de julio, zarpo desde el puerto de Valparaíso el buque científico Abate Molina del Instituto de Fomento Pesquero y FOB, en un crucero de investigación de 42 días de duración que se extenderá entre el límite norte de la región de Coquimbo y la región de los lagos. En el área se realizará una serie de mediciones para evaluar el stock de merluza común a través del llamado método hidroacústico. Es un crucero que usa la metodología acústica, que básicamente es registrar vía ondas de sonido que se calibran para identificar determinadas especies, en este caso merluza común, y que va respaldada por lances de pesca que permiten además tomar muestras biológicas del propio recurso, saben que merluza, pero determinar madurez sexual, la cantidad de hembras, de machos, los tamaños, registrar edades, en fin, de modo que tener toda la base de datos necesaria para después aplicar los modelos estadísticos, matemáticos, que permiten recomendar conclusiones o medidas de manejo y de administración pesquera a la autoridad sectorial. Sobre la importancia económica y social del recurso investigado, el director ejecutivo del IFOP, Luis Parot, explicó lo siguiente. El recurso de la meluza común, bueno, es muy importante, simbólicamente yo diría representa el pescado más popular que existe en el mundo de la pesca artesanal y de los consumidores primarios de productos del mar. Es un pescado de consumo fresco, entonces no tiene básicamente otra forma de consumirse aquí en Chile y tiene un altísimo valor proteico, pero además es una gran tradición que uno tiene que cuidar. Por eso la protección de estos recursos no solo tiene un valor desde el punto de vista alimentario, sino que además porque sostiene una actividad pesquera industrial, en este caso la actividad de la industria artesanal. De esta manera el IFOP da cumplimiento a su misión establecida por ley de recabar y proporcionar los antecedentes científicos a las autoridades de pesca para que se adopten las medidas de explotación sustentable y protección del recurso.